¿Qué tal? Muy buenas tardes. A eso de las 10 de la mañana aproximadamente llegó la directora del INJUVE para presentar esta solicitud que dice hay varias irregularidades en los estados financieros del instituto. Veamos la nota. Marcela Pineda dijo que de 13 auditorías internas, tres presentan irregularidades. Una es un convenio con CONAMIPE que no saben cómo fueron utilizados los fondos. La segunda dice no tener conocimiento de los recursos que están en bodega. Y la tercera tiene relación con los beneficios y nómina del programa Jóvenes con Todo. Una de las cosas irregulares que tenemos de esa auditoría es que no contamos con, no tuvimos el auditor de la gestión pasada, no tuvo acceso a poder conocer los procedimientos de contratación. No sabemos si las personas que fueron contratadas con este programa cumplían los requisitos, lo cual es súper grave. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la juventud. La directora del INJUVE pide a la Corte de Cuentas que audite las finanzas del instituto y el programa Jóvenes con Todo. Dice que desde la creación de este proyecto hasta la fecha han recibido 25 millones de dólares. Corte de Cuentas tendrá que darnos el detalle de cómo está ese programa. Corte de Cuentas tendrá que darnos también el detalle si existe responsabilidad por parte de los exfuncionarios. Agrega que en dicho programa han encontrado viáticos cobrados, pero no firmados por los beneficiarios. Entonces, el auditor solicitó que se mostrara la verificación de la entrega de esos viáticos y de las cuales no se contiene ninguna verificación, no existe firma. No sabemos si fueron entregados o no fueron entregados. Ellos, por supuesto, la directora del INJUVE está a la espera de la resolución que dé la Corte de Cuentas sobre estas auditorías que están solicitando.